Serán más de tres meses para recolectar todo el grano. Los campesinos de las montañas agrupados en distintas formas productivas ya cuentan con las condiciones para el acopio del cerezo. Concluimos el estimado en el mes de agosto, con toda la forma productiva, productora-productor. Una vez hecho el estimado, procedimos a la revisión por parte del Departamento Técnico Productivo de la empresa y finalmente se certificó ese estimado por la estación de Jehová Goa y los especialistas de la empresa. Así que ya estábamos en condiciones de comenzar la contratación. Ya desde el día de ayer creamos varias comisiones para realizar la contratación productora-productora. Este año hemos pensado variar las ideas generales de cosecha. Estamos estimando que vamos a realizar un acto de inicio de cosecha por cada forma productiva en la finca de un productor. Es decir, si tenemos seis CPA, tres granjas de LJT y dos VPC, en cada uno de esos lugares vamos a hacer un acto de inicio de cosecha en el mes de octubre. Así que indistintamente con la fecha que ellos le corresponden en su asamblea, en vez de hacer la asamblea de ese mes, ese día va a ser el acto de inicio de cosecha en la finca de un productor que tenga resultados. Este año la cosecha inicia de forma diferente. Previo a la arrancada se reunirán en cada sitio para oficializar la recolecta. Es una cosecha similar al año anterior, es pequeña. Tenemos que hacerla lo más eficiente posible. Ya tenemos todas las condiciones creadas para enfrentarla. Tenemos los sacos, el transporte, los carros están habilitados. Hay algunas deficiencias todavía con el tema de la goma de tractor, pero esperamos que en el transcurso de este mes y parte de octubre podamos estar resolviendo esta problemática. El resto de las cosas están para enfrentarla. La industria está lista, las tres desculpadoras, la planta de beneficio. Hicimos una buena capacitación ahora a todos los técnicos integrales de montaña, a los puntos de compra, a las desculpadoras. Es decir, que estamos en condiciones de enfrentar una cosecha pequeña, similar al año anterior, pero la vamos a hacer eficientemente para que llegue el último grano de café a nuestra industria. Una zafra caracterizada por la eficiencia y acopio oportuno también tendrá apoyo de organizaciones para llevar a la industria todo el grano una vez que inicie la maduración. Guillermo Martínez López, Notisur.